MASTER TUTORIALES PRESENTA Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video tutorial les habla como siempre MASTER TUTORIALES y bueno, lo que vamos a aprender en este nuevo video es a saber si el archivo de scap.ini es un archivo virus, es un spyware, es un malware en anteriores videos ustedes me habían hecho la pregunta de como eliminar el virus.ini así que sin más palabras, empecemos lo primero que tenemos que saber, estos archivos de scap.ini son generados por el sistema operativo para guardar configuraciones ya sea de una carpeta, el color, el tipo de fondo, el icono, etc podemos decir que de scap.ini no es un virus, pero aquí no para la situación es decir, que puede llegar a ser un virus potencialmente, ya sea como el recicler o un poco más y como es posible esto, ya que los antivirus no detectan los archivos .ini como una amenaza para el sistema lo que hacen los virus es introducirse en estos archivos de scap.ini y así poder infectar tu computadora sin que tu propio antivirus se esté dando cuenta lo que puedes hacer para eliminarlos, de la manera manual simplemente tienes que irte a tu equipo das en disco local C y aquí vas a buscar la extensión de scap.ini empezará rápidamente a hacer la búsqueda y para eliminarlos simplemente seleccionamos todos los archivos y damos en suprimir, damos en sí y de esa manera vamos a poder eliminarlos también los vamos a eliminar de la papelera de reciclaje de esa manera es como vamos a poder eliminar el archivo infectado de scap.ini y bueno pues si te gustó este video no olvides darle me gusta y suscribirte a este canal que para mí es su apoyo para que sigamos haciendo más videos como este no olvides comentar, compartir, suscribirte a este canal y próximamente se viene un en vivo así que estén pendientes un saludo a todos y nos vemos hasta un nuevo próximo tutorial hasta luego